Este es tu nuevo objetivo. ¿Qué? Tú ya lo conoces. No puede ser, debe haber un error. ¿Puedo rechazar el trabajo? Negativo. No, tengo que hablar con el jefe. ¿Qué pasa, Magno? Acabo de recibir un contrato, pero me parece que hay un error. También lo quisiera yo. Desafortunadamente, no lo hay. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué pasó? Ayer, el hijo de Vicente hizo un desmadre en un rancho. Tomó de más y se pasó de lanza con una plebita. Se la llevó a la fuerza, trató de violarla en el prosejeo. Se cayó, se golpeó en la nuca y se mató. Esa muchachita era novia de mi hijo. Estaban comprometidos. Iban a casarse. En cuanto me enteré de lo que pasó, hablé con Vicente, papel en la cabeza de su hijo. Y él, muy astuto, lo puso en un avión a primera hora y lo mandó fuera del país. Al menos, eso fue lo que me dijo. Se quedó con la bronca. Y él responde por lo que hizo su hijo. Por lo que no habrá tregua, ni arreglo. Vicente me falló. Tiene que pagar con su vida. Es una orden. Y te exijo su muerte. Está bien, señor. Aunque no quieran cumpliré su orden. ¿Qué sorpresa encontrarlo en mi rancho? Hace un rato lo estoy esperando. Porque trae bastantes pistoleros. Me ofrecieron bastante dinero. No comprendo de qué estás hablando. Me pagaron por asesinar. Te vendiste a mi peor enemigo. Yo no tengo problemas contigo. Me has mandado a matar y he matado. ¿Y por qué las cosas han cambiado? Le pusieron precio a tu cabeza. Y yo solo cumplo mi trabajo. Mi empresa se dedica a matar. También se dedica a traicionar. Yo no soy exclusivo de un cliente. Deberías respetar a un valiente. El problema es que yo no respeto. Tus problemas se llaman billetes. Puedo triplicar lo que te dieron. Esto no se arregla con dinero. Por dinero vas a darme muerte. No confundas las cosas. No confundas las cosas, Vicente. Sabes bien que has fallado a la empresa. Y el Señor me ha exigido tu muerte. Mis hijos van a despedazarlo. No crees que no me he puesto a pensarlo. Deberías de pensar enla dos veces. He vivido al lado de la muerte. Mi pistola jamás se ha manchado. Con la sangre de algún inocente. Te daré mi pistola y un tiro. Ahora tú cumples el objetivo. Yo no voy a quitarme la vida. Ahora no te queda otra salida. Y esto quedará como un suicidio. Por la amistad que existió algún día. Este es un trato. ¿Oíste, Poncho? Por mi hijo. Bueno, muchachos. Ustedes vieron que esto fue un trato. Bueno, o me dejen ir tranquilo. O nos hacemos pedazos aquí todos. Está bien, señor. Usted hizo un trato con el amigo. ¿Lesionar? No, nunca. Es cierto que por Vicente estoy al frente de la empresa, pero... Yo no soy ningún traidor.